Hay que unirse, no solo por estar juntos, sino para hacer algo juntos. Somos autoridades, pero siempre seremos hombres. Y también mujeres con compromiso. La fe es un compromiso. El Papa Francisco dejó muchas reflexiones. Él dijo, la fe nos hace prójimos. Orcopiña es el espacio de encuentro. Es el templo de la unidad. Orcopiña es la fiesta de la integración. Y juntos estamos trabajando. Para que todos, ustedes y nosotros, seamos uno. Hagamos de Orcopiña una fiesta sin excesos. Donde la fe sea el gran movilizador. Orcopiña, la fiesta de la unidad.